Silene vulgaris ¿Dónde crece? Planta perenne rústica que crece a los bordes de caminos a los pies de muros o setos, en terrenos no cultivados. Crece hasta 50 centímetros de altura, con tronco erguido, hojas a forma de lancio lata, de color verde grisáceas. Florece a inicios de primavera. ¿Qué cosas se usa? Las hojas. Periodo de recolección. Se puede recolectar durante toda la primavera y el verano. Modos de conservación. Se deben dejar cocer y se dejan en bolsas plásticas en el congelador. También se consumen como espinaca en el momento en que se recolectan planta comestible. Propiedades terapéuticas. Planta que no se utiliza para propiedades terapéuticas o uso fitoterapéutico. Solo en cocina. Se usa cocido como una ensalada, por ejemplo, unida al choclo, arberjas, huevo duro, reemplazando la espinaca. En arroz o risotto. En tortas saladas. Como ingrediente de fritos o condimento de sopas. Se aconseja no unir la planta al vinagre porque el vinagre le tapa el sabor. Tiene un sabor amargo y picante. Debo recordar que no tiene contraindicaciones. Además, que debemos no utilizar venenos en el ambiente para poder proteger estas criaturas, estas especies maravillosas y poder vivir mejor. Muchas gracias a las personas que me siguen. Hasta pronto.